Bueno amigos, venimos acá al tienda a comprar los plátanos Que le habíamos quedado Bueno, lo que le habíamos dicho a don Salomón Y cabal, solo dijo que verdes Ay, cabal de los verdes Ay, pero solo verdes, no, pero si de esos queremos Ahí están bien Entonces, ¿cuántas manos o no? O no sé lo que vamos a llevar Manos, ocientos ¿Entonces qué? ¿Por manos lo vamos a llevar? ¿Aquí por lo que si no venden? Por ciento, cuarenta ¿Cuarenta, cuarenta, cuarenta, cuarenta ¿Cuarenta, cuarenta, cuarenta? Si no, ya que se estén haciendo Ya no serían más caros Ah, ya mejor aquí va Ah, sí, ya viste, cachilla Buenas Ah, cachillo No, es que depende del tamaño Que cachillo La calidad del plátano Ah, no, pero como... Sí, bueno Pregateado Ah, sí Aquí ya regatió. Entonces nos vamos a llevar. ¿Esto se le pasó por la carriera? ¿Eso es tan bueno? Ya viste, ya viste. ¿Para quién es? ¿Un cierto? ¿Un cierto? ¿Sale bastante? ¿Es para el...? No, y no dijo que en uno le sale... Dos. Dos bolsas. Entonces le llevamos un cierto para probarlo para un día y medio. ¿Para qué le das de cien y a ver más de cincuenta? ¿Es para el señor que le compraban ustedes la bladona y nada? Ah, y por cierto, ¿cuáles son las platanillas? ¿Los más grandes? ¿Pero regaló la mochila a los niños? Sí, yo se los regalé. La mochila se fue por eso. ¿Para Cachilla? Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? ¿200? Gracias. ¿Cómo se tira estos tonos? Yo ni los tonos. Ah, ¿yo sí? Sí. ¿Solo por ahorita que lo dijiste? Yo no sé cuáles son los tonos. ¿Cuáles son? El tostón es un... ¿Cómo se llama? Es una comida romana. Este pie, acá no sale un ciento, ¿verdad? Hasta más. Hasta más, ¿verdad? Solo esto aquí, mirad. Yo te digo que tiene más de cincuenta. No, tampoco. Ahí lo más que tiene son de veinticinco. Ah, te peca Cachilla, ¿sabes cuánto tiene? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. La mano trae doce. Doce. La mano de ella tiene doce. Seis, seis, ocho, veinte, veintiuno, veintidós. ¿Qué lo estás contando? Te dije que había como veinticinco, había como treinta y cinco. Sí. Sí. Ya te dije que solo tenía cien, miro, veinticinco. ¿Entonces qué? Doce por cinco. Es poquito, vos. Ajá. ¿Cuáles por cinco? ¿Qué? Doce por cinco, ¿cuánto es? Cuarenta y seis. Ahí está, cuarenta y seis. Entonces, ¿qué hacemos? Doce por cinco, cuarenta y seis. Casi. Yo creo que esto ha bajado bien. Ay, yo brinda estoy ya. Vaya, llevense el ciento. El ciento. Vamos a llevar ciento. Cuenta este. Cuenta este. ¿Cuánto es el cinco? Cuarenta y seis, lleva ahí. Cuenta este, Cachilla. Este, ¿no le va a alcanzar a hacer? Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, porque no le alcanza. Mira. Mira, mira. Es el plátano, ¿eh? Pero bueno, va a hacer. ¡Y! El plátano. Bueno, ¿tienes Cachillas? Sí, ¿no? Va contando. Tiene, ¿tiene treinta y dos? No le digas número que se equivoca a uno a la vez. Veintiséis. 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 Sería 74. ¿Seventa y cuatro? Sí. 7 4 7 4 7 4 ese tiene unos maduros ya no pero todavía se va por eso no hombre asado listo ah pues si el tostón fíjate que es sencillo de hacerlo mira cómo se hace eso bueno al menos como lo he comido yo porque es comida dominicana y ese banano lo pelan en vez de hacerlo con plataninas o largos lo hacen digamos en juliana más o menos en cortes de un grosor así y después se echa a freír al salir de la freidora lo sacan y le pegan un aplastón entonces lo que hace es apacharse así no aquí faltan tres para un cien vamos a ver cómo se llama el cien completo de los buenos no están buenos todos secos llega cachibombo sí porque ahí hacía falta ok entonces se va a llevar el cien va a ser tostón chefina siento y una mano siento y una no pero así más siento una mano se ve diferente siento y una mano que me está tocando o si no cuando a veces uno ciento uno ciento uno ciento un plato ciento un plato para la cara ahora ya ebra y anda miedo hasta si le hace puro chilolo jajaja 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 ese me va para aplastarlo queda más gordo jajaja 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 esto va para el carro cachibombo jajaja ahí va cachilla ven ahorita anda en cosecha eh jajaja 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 será que aguantaste uno de esos jajaja 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 pesa jajaja fíjate que si porque casi de mi tamaño lo tiene jajaja jajaja el racimo hay vía este día cien cien bananos cien platanos yo me acuerdo todavía cuando la vez pasada mira cachilla jajaja yo me acuerdo la vez pasada que conocía a la a la bananera jajaja y yo quise intentar apulchar uno y no me hace sacado el racimo jajaja si es práctica jajaja yo te digo que si la aguantaste que ya no jajaja 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 para que sean cabal jajaja otra mano que son cinco una mano jajaja eso mancha no jajaja una docena sería entonces pa jajaja y aquí una docena una mano una mano una mano porque quien pensó que traía doce una mano jajaja una docena y la cachilla una mano que traje cuatro que se huele a un dedo jajaja 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 y mala onda eliminar un platano jajaja porque no se lleva al cabal jajaja 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 ¿te ha pasado? Sí, es cierto, porque eso suelta como una leche, ¿verdad? No, hombre, el desinfectante, el alcohol. Ah, yo hablando. Mamá, ¿te vas a comer algo, Juan? Bien feo, se siente. ¿Qué vamos a comer ahorita? ¿Sabes? Los dedos, hombre. Yo te invito un aguacate, Suba. Ay, qué rico, con tortilla caliente. ¿En dónde lo botaste? ¿Lo botaste? Vamos, entrando aguate. ¿En dónde lo botaste? No, hombre, si aquí vende. Ah, yo vi este aguacate. Entonces, el plan va a ser llevarle los, ¿cómo se llama? Las plataninas y los plátanos. Sí, porque él dijo... Salomón. Salomón. Don Salomón dijo que son verdes los que se usan para hacer las plataninas. Entonces. Yo pensé que eran plataninas dulces, hasta que me dijeron que lo probé. ¿Lo encontremos? Pues, tal vez, vamos a buscarlo. Preguntar ahí por don Salomón y lleguemos ahí a su casa. Igual vamos a ir a visitarlo hasta su casa. Salomón, un apellido que hizo algo raro. ¿Quién se acuerda? Dijimos. ¿Quién? No. No, ¿Quién? ¿Ah, hijo? Sí, Caja. Sí, Caja, ya viste. Entonces no se vale quién ganó. Se ganó. No, pero nadie se ganó algo porque entre los dos se ayudaron. Ah, dijimos que íbamos a ganar los hombres. No, pero dijimos. El que lo iba a ganar. Eso fue un reto. No, pero se ayudó de la Abelinda. Aparte que venía de tu propia. Yo lo estaba escuchando. Sí. La Abelinda dijo que hay. Y aquel chica hay. Sí, es que nosotros le preguntamos el apellido a él. Pero mira quién se ganó el agua. Sí. Un día lo cumplió. Sí. Vamos, le ve. Entonces, vamos a ir a visitarlo hasta allá. No, 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 no. No, 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 no. Ajá. Por lo menos yo lo comía con la carne guisada y con un arroz, unos rígoles que ellos llaman anchuelas. Son rígoles también pero son como cubiertos, rojos, bien especificados. Pero no son esos rígoles. O sea que se conoce como el recado o no? Ajá pero estilo Juliana. En estilo Juliana. En estilo Juliana. O sea se puede acompañar con varias. Con lo que quieras. Con lo que sea. Es como que se llevan unas papitas. O como un postre. ¿Cómo le llaman? Tostones. Lo va a hacer. Va a hacer su vídeo. Es fácil. Tostones. Tostones. Solo aceite. Tostones. 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 Ojalá. Bueno pero entonces. Vamos a. Continuar en el siguiente vídeo donde vas a estar visitando. Y les voy a romper para que vengen. zachale rico. Vamos a jugar pastones. Oye, que chica. Que chica ahorita. Anda rugiendo Leon. Anda rugiendo Leon. No, hay una Godzilla y King Kong. Se fueron de la mano y se fue. Si. Entonces? Ya terminó el video todavía no? Ya casi. Brayano está acompañando unos días nada más porque dice que en su casa es muy aburrido. Si Brayano. Ustedes dependiendo de la estima o si no les molesta la herida y todo eso. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Cachilla a veces me chinea. Lleva por acá. No aguanta, no vas a quebrar. No lo ha aguantado. Que por si. Cachilla. Está agarrando el buche. Cuánto pesaste? 2.80 pesos. Eso pesado ahorita sabía. 2.80 pesos. Bajó 40 libras. 2.40. Este es el niño grande. Pero Brayano no adelgazó. Bien adelgazó. Bien adelgazó. Mira hace 6 metros. No, eso no es. Es que Brayano es mañoso. Pero yo no puedo dejar mi cuantito. Entonces amigos. Así es como vamos a dejar este video por acá. Ya se nos fue el tiempo. Quiero regresar para que no le vayamos. Hasta pronto. Ajá. Se hicimos para que no le vayamos. Sí, desde el principio. Para que no le vayamos. 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 Yo dije que lo íbamos a ir a visitar. Ajá. Y el día de hoy podemos ir a buscarlo. A ver si lo encontramos. Cachilla dice que lo conoce. Entonces vamos a ver si lo encontramos. ¿A dónde viene? Entonces vamos a ir hasta Cocales. Así es que nos vemos. Adiós chicos. Vamos a ver. Un saludo. Adiós. Yo soy yo. Gracias.